Bueno, cada uno sabe cómo maneja. El karma existe. Si un hombre te ha hecho daño, las va a pagar toditas, tranquila nomás. Vamos a ver el segundo punto. De la juventud no es eterno. Así que vamos a ver el segundo punto. Déjalo calante. Vamos, Bruno. No te compares con otras mujeres. Exacto. Lo primero que piensa una persona es a compararse, ¿no? De repente, a ver, ¿en qué es mejor que yo? ¿Por qué está prefiriendo a ella o a él que yo? Entonces, las comparaciones no son saludables en ningún sentido. Cada ser humano es un ser único en este mundo. No podemos compararnos, no tiene sentido. Pero también es verdad que nuestra mente vuela, somos humanas. En el caso de Shakira, por ejemplo, ve que a un esposo, Gerard Fiqué, que estuvieron 10 años juntos, ha salido con una mujer más joven que él, 12 años y 22 años más joven que Shakira. Pero no más bonita. Yo creo que acá, definitivamente, ella tiene que preguntarse, me ha dejado por una mujer más joven. Obviamente que hay pensamientos que dices, sí, ¿qué pasó? Te comparas en una primera instancia, pero mientras pase el tiempo, tú tienes que encontrarte contigo misma y decir, bueno, yo soy una persona distinta, yo tengo, sí, defectos, no soy perfecta, no hay persona perfecta, pero también tengo mis cualidades. Y si ha pasado esto, es porque esa persona, no es por mí, sino que no valora mis cualidades. Tiene otras miradas también. Y la belleza se vacía, rapidito nomás. Y ver, Shakira, en el caso de Shakira, es mucho mejor, básicamente. Eso, eso es lo que yo digo, Shakira es mucho mejor. Y muchas veces, la persona que tienes a tu lado, es tan inseguro que no puede alcanzarte, entonces se busca a alguien menos también. Porque es más joven, porque se siente más seguro con alguien menos. Ya, pero un ratito, es importante esto, o sea, hay mujeres que son lindas, como chicos que son guapos, y la belleza no es suficiente, hay que ver también actitudes, comportamiento, personalidad. Bueno, pero no siempre el hombre te va a sacar la vuelta con una mujer más linda. Normalmente lo hacen todo lo contrario. Isabel Cuega. Se busca un sapo por ahí también. Sí, claro. También puede ser ahí, es mucho más joven. ¿Qué tiene que ver? Sí, tiene que ver. ¿Qué has dicho, Cacatúa? Tú sabes qué tiene que ver cuando eres más joven. A los hombres les gustan los jóvenes. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿La experiencia o la juventud? Perdón. No, no, en mi casa no, a mí no es prisa. Perdóname, a mí, mi pareja me admira, por eso está conmigo, porque yo soy una chica joven. Pero trabajadora que nunca me ha podido dar ni un sol, me ha pedido mil cosas, ¿qué da? ¿qué renuncia acá? Nunca, no ha pedido, no ha pedido. Bien, nunca, nunca. De mi equipo. La pareja admira. Así tiene mujer. Pero pasa, ¿no? Eres una mujer independiente. Ahí está, Beli, B. Cueva, ahí está, que no me deja mentir. ¿Por qué? Pero tú primero, como hombre, tú prefieres... ¿Tú crees que a Shakira la han cambiado por su juventud? No, hermanita. ¿Qué prefieres, la experiencia o el colágeno? A ver, déjelo. las personas mientras va creciendo te van gustando menores verdad eso pasa pero no en todos los casos no hay que generalizar que la cacatúa todo este tiempo en el programa se la da de muy benito yo estoy pensando en el ama de casa que está diciendo no ha jugado y tú ya estás en sugar y la han callado entonces decía nosotros mujeres es verdad al ver a la nueva de piqué decimos no le gané a la punta del talón a la tira hoy en ningún aspecto no sólo físicamente no en tal vez sino como emocionalmente como buena persona en ningún aspecto pero que le pudo ver piqué entonces él dice que es más joven entonces los hombres son en él sí pero hay un dato muy importante nadie sabe cómo es el ser humano en cuatro paredes ojo a una cosa es lo que vemos normalmente como es buena persona pero dentro de cuatro paredes en una relación de pareja eso es otro mundo otra cosa o también puede ser que piqué nunca pudo llegar al estatus de chaquira porque la mujer profesional exitosa a nivel mundial de millonario entonces como que piqué siempre se sintió ellos están por ego están acostumbrados a sentirse por los reyes si tienes una reina al lado sí claro que sí aquí no pasa no 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 hay aquí se ha estado en la televisión no sí claro eso es muy cierto por eso es importante cuando uno está en una relación de pareja conocer cómo está la autoestima o la validad personal de tu pareja porque si esa autoestima está debilitada lo que va a hacer es te va a te va a apagar te va a minimizar te va a humillar entonces ahí buscas a alguien que esté a tu nivel como el caso de pique porque no puedes que no pueden con una súper mujer así es de verdad poderada moderna y autosuficiente papá hermano dice que lee el punto pero si siguen hablando pero para tu hermanita para que la calles también hay un respeto por la señora yana y la señora mariela sanetti no puedo estar tapado cortando ya a ver vamos con el siguiente punto dice no vale la pena forzar la relación con un hombre que comete el mismo error reiteradas veces no dice la psicoterapia no vale la pena bueno en esos casos si yo recomiendo revisarse uno misma o uno mismo o sea que hay en ti que te está llevando a luchar por una relación que ya te dañó o sea él no va a cambiar porque tú le vas a llorar porque tú le vas a poner a los hijos no él tiene que asumir un cambio porque él lo decide eso de que cambio por ti tampoco existe es una es un momento en el cual tienes que tú mirarte a ti soltar todo lo que no te sé bien y enfocarte en ti tú estás bien tus hijos también van a estar bien y hablando de eso precisamente hemos armado una recopilación de todas aquellas mujeres que perdonen una y otra vez y vuelven con el mismo hombre saca vueltero eso mi reina hermosa mucho ahora cuidado con lo que dice se identifica con alguna de estas famosas quizás casos del medio de la en nuestra parándula hemos visto muchos casos de parejas de a tres sí y es que hay quienes aparentemente han normalizado la existencia de alguien ajeno a su relación como parte de ella como es el caso que ahorita está en todas las portadas sofía franco y a mí la deja abre pese a que supuestamente ninguna de las dos quieren más con álvaro paz de la barra siguen lanzándose dados estoy cansada de que se hagan las víctimas y jueguen un papel que no es otro caso que hemos visto en más de una ocasión es el de silvia cornejo y su pareja y es que la cornejo ha armado más de un escándalo en público cuando ha descubierto alguna escapadita de su pareja con la ex silvia cornejo y la vez que armó tremendo escándalo en restaurante a la mujer que se encontraba con su pareja amiga de silvia cornejo asegura que modelo estrelló auto por infidelidad de jampol gabutó y como olvidar cuando nuestra amiga suci cansada de las travesuras del mero loco con geniales su cilería este regalito a la brasileña bueno cada uno sabe cómo maneja su relación pero vale la pena luchar de esa manera por una persona la violencia no va a ser nunca el arma de dar una solución que viva el show y la culpable no es la mujer no es la amante es el hombre que él tiene que la culpable también es la mujer más que culpable hay que buscar responsables los responsables son los tres por último porque al final una también permite cosas que no tiene por qué permitir en el momento pero por ejemplo lisbeth vuelvo a vuelvo a reincidir en este punto supongamos que tu ex ya tiene una nueva relación ok termina con esa nueva relación y sales tú a pelearte con la que acaba de dejar eso no es sano eso no es saludable no no es saludable no es saludable cuando una relación termina termina por completo salvo si hay hijos de por medio habrá una conexión como padres pero se acabó la relación se acabó o sea hay que trabajar uno mismo también en soltar resentimientos rencores porque porque tu paz tranquilidad tu equilibrio tu salud emocional no tiene precio es lo más importante crearse una amistad y más si eres mamá porque tienes que estar ecuánime para seguir criando los chicos para que te vean bien esto por supuesto no está libre es muy doloroso y